La situación es bastante difícil. La empresa se vio demasiado afectada. Estaba un 200% en cuestión de gastos. El tema de ventas, hay un decrecimiento. Bajonazos de... para arriba del 50%. Hasta muy bajas las ventas en estos días. Muchos fueron los factores que afectaron a los empresarios. Vías en mal estado. Fuentes colapsados. Esto se vio reflejado en cada uno de los recursos que se generaban en esas empresas. Pérez Celedón es conocido como un cantón progresista. Y donde la economía cada día crece. Sin embargo, el cierre y el deterioro de rutas tanto nacionales como cantonales generó una cadena donde todos son perjudicados. Personas sin poder salir de su casa. Servicio de autobuses suspendido. Comercio sin vender sus productos. Tanto pequeños como grandes empresarios reportan pérdidas millonarias. Neid afectó significativamente la economía de Pérez Celedón. El 5 de octubre fue un día crítico para el cantón. La lluvia no cesaba. Los derrumbes, hundimientos y crecida de los ríos dañó las vías. Con el pasar de los días ya se empiezan a cuantificar las pérdidas generadas. La mayoría coincide en una disminución de más del 40% de los ingresos normales. La empresa Hernández Solís, que ofrece el servicio en distritos como Páramo y Rivas, tuvo que suspenderlo por varios días. Nos vimos muy afectados en el sector de Rivas, en el sector de Páramo y en el sector de Río Nuevo. El tiempo de respuesta para la habilitación de las vías de comunicación la verdad ha sido demasiado rápido por parte del gobierno local que es el que ha estado a cargo de esto, así como la Comisión Nacional de Emergencias. Los usuarios siguen temerosos de salir, de que se llueve mucho y eso nos viene afectando. Esto la golpeó económicamente y aún no están trabajando con normalidad. Económicamente la empresa se vio demasiado afectada, ya que tuvimos la carga operativa normal de la empresa con un ingreso más o menos de un 45% la primera semana y así fue aumentando el ingreso. Pero a este momento le puedo decir que todavía estamos, como dicen, renqueando de cierta manera, porque los buses todos los días el gasto es el mismo, los choferes son los mismos, la carga financiera es la misma y al día de hoy pues no estamos operando al 100% y la demanda de usuarios no es la típica en este momento. Otras empresas muy perjudicadas son las que brindan el traslado entre Pérez Ceredón y San José. El cierre de la carretera interamericana Sur en ascenso al Cerro de la Muerte no les permitía darlo. Con los días se habilitó el paso por el sector del Rosario de Pacuar a salir a la costanera. Y no solo esas empresas se vieron perjudicadas, también está el caso Transcama, que brinda el servicio de encomiendas. Dos camiones quedaron en el cerro durante varios días. Nosotros somos una empresa de tercer grado que vende servicios como tal, ¿verdad? Entonces esto nos llevó a tener un compromiso, el no poderse lo brindar en el tiempo exacto que la gente lo esperaba, pues claro genera un impacto en el comercio en general. Nosotros tuvimos que esperar ocho días para que el gobierno nos habilitara el poder extraer del Cerro de la Muerte dos camiones llenos de mercadería, que eso pues repercutió en tiempos de entrega y entonces le repercutió al cliente en sus procesos, en su industria, en su comercio. También tuvieron que cerrar las oficinas. Nos vimos en la necesidad de tener que cerrar nuestras oficinas durante un par de días, ¿verdad? Hasta que se rehabilitara algún paso temporal y alterno para nosotros poder comunicar San José con Pérez de León. Ese paso, gracias a Dios, fue la zona de la costanera. Nosotros el primer día que tuvimos alguna opción de cruzar, lo hicimos durante varios días. Hemos hecho un recorrido aproximadamente de 600 kilómetros, cuando nosotros nos acostumbrábamos o estamos acostumbrados a hacer un recorrido normalmente de 260 kilómetros. Algunos supermercados y pulperías tuvieron problemas, tal es el caso de la cadena de detallistas del sur, que su sucursal en Quepos tuvo daños importantes en el área de parqueo y algunos vehículos. Ocho vehículos que teníamos ahí, como eso fue tan rápido, no pudimos sacarlos, ¿verdad? Y dos de los jimis, sí tuvimos que pasarlos a una intervención más fuerte, porque sí, el daño fue mayor. Igual los camiones, filtros, cambios de aceite, y un montón de generadores y todo ese tema. Tuvimos que hacerle unos cambios, porque era lodo, es agua mezclada, ahí que se dañaron alfombras y todo eso, ¿verdad? En Cádizur esperan poco a poco recuperarse. Tema de ventas, hay un decrecimiento, porque como te digo, hay clientes, nosotros que perdieron todo. El gasto también operativo aumenta, hay que hacer más vueltas por otros lugares para llegar a los clientes. Y también perdemos venta con productos que no están llegando de San José. Como algunos tienen que venirse por la 27, pasar por Palma Norte, venirse por Buenos Aires para traer los productos, algunas casas no lo hacen, otras sí. Entonces nos ha afectado en el tema de ventas y faltantes, ¿verdad? Y esos clientes que han perdido todo y no hemos podido, también que la economía queda golpeada, muchos negocios, muchas familias ahí ahorita en espera, digamos, que esto mejore. Restaurantes y sodas también registran problemas, sobre todo aquellos donde no se podía llegar. Aunque ha habido mucha fuente, muchos carros, pero mucha gente va a girar largas, entonces pasan directo, no pasan a asayunar y a comer. Y mucha gente viene de San Isidro a desayunar o a almorzar y ya la gente de San Isidro no viene. Claro que sí nos ha afectado, ha estado muy bajas las ventas en estos días. ¿En porcentaje? ¿50% menos? Sí, un 50% puede ser. Y hasta las tiendas en plena ciudad generaleña fueron perjudicadas, pues mermaron los clientes. Negocios pequeños como este y negocios grandes también se han visto afectados tremendamente, porque falte puentes, caminos, un montón de esas cosas que ya conocemos. Bajonazos para arriba del 50%, o tributación o quien tiene que ser no va a decir, bueno, como está en crisis vamos a rebajar el estado, no. Y entonces los impuestos y todo sigue igual, si usted tiene menos ingresos no le van a rebajar. En este momento cada uno de esos empresarios, dueños de negocios, están buscando salir adelante. A pesar de todo esto que sufrieron, a pesar de las pérdidas, también están colaborando con sus colaboradores. Y en la Cámara de Comercio de la Región Brunca, están muy conscientes de esto. Esta situación es bien conocida en la Cámara de Comercio, y están conscientes de que no es tan fácil recuperarse. Bueno, es que la posición de la Cámara no podemos como forzar, porque es mucha la emergencia. Hay puentes que no se pueden hacer de la noche a la mañana, o tampoco hay muchas cosas que no se pueden solucionar muy fácil. Entonces, sí tenemos información, hemos recibido información aquí de que hay muchos, el comercio ha bajado mucho sus ventas. Algunos hablan de hasta un 70 y por ahí mandaron mensajes que había unos que consideraban que un 90% habían bajado sus ventas. Disminuye la afluencia de turistas. Ya no es la misma cantidad de vehículos que circulan, ya los turistas no vienen, los mismos que venían antes por La Palma, pues se abstienen de venir por ese motivo. Entonces, sí tenemos informes de que es bastante alto el porcentaje de ventas que han bajado, ¿verdad? Y la calle por el cerro de la muerte es la que, según los empresarios, urge que se repare de primero. Hablan de que está muy lento, pero uno no puede cuantificar si es lento o rápido, porque una cosa es estar ahí haciendo el trabajo y otra cosa es estar uno viendo que, porque uno no, desconoce sobre asuntos técnicos, que por qué sí o por qué no. Mientras las condiciones climáticas mejoran, los dueños de negocios esperan ir recuperándose. En este momento, los empresarios, dueños de negocios, saben que la prioridad del gobierno se centra en habilitar los pasos, mejorar los caminos, habilitar puentes, construirlos. Esa es la prioridad que se tiene. Por esa razón, saben que cuando ya estén totalmente habilitados los pasos, la economía va a mejorar y ellos esperan recuperarse de esta crisis. ¡Gracias!